En el marco de este proyecto se desarrollará una nueva clase de biomateriales híbridos capaces de contrarrestar algunos de los procesos que contribuyen al envejecimiento del tejido del ojo. Gracias a estos materiales se logrará paliar la degeneración macular, causa principal de pérdida de visión entre las personas mayores. La investigación de nuestro proyecto consiste principalmente en desarrollar un material para evitar la inflamación que da lugar a la degeneración de la mácula, que es la causante de la ceguera en personas mayores. ¿Qué consiste en la preparación de materiales híbridos que están formados por materiales inorgánicos, en este caso va a ser óxido de titanio, y materiales poliméricos para darle unas propiedades mecánicas que le den posibilidad de poderse adaptar al ojo. Y una vez preparado este material se va a implantar en el ojo mediante cirugía y se va a quedar de manera permanente. Con este proyecto tratamos de desarrollar un material que él mismo trate de evitar la aparición de la inflamación, que es una de las principales causas de la degeneración macular. Es fundamental la multidisciplinaridad, porque nosotros tenemos conocimientos en un campo, y los campos son muy amplios, con lo cual puedes tener pequeñas nociones en otros campos, pero no conocimientos suficientes para llevar a cabo un proyecto como este. Necesitamos gente que conozca el ojo, gente que además también conozca las células, la bioquímica que está implicada en este tipo de enfermedad, con lo cual sin el aporte de ellos, sin su visión, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. El hecho de que la Fundación General de CESIT esté implicada con la investigación, esté preocupada porque se lleven a cabo diferentes avances, es fundamental. Nos ha proporcionado una herramienta importantísima para poder desarrollar este proyecto. Fundación General de CESIT, Fundación General de CESIT,